Música 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 Tengan muy buenas Pues este día nos hemos venido a la comunidad Bellavista Aquí en Cobultepec Aquí en estos lados podemos ver La comunidad Bellavista Hemos venido a lo que es A conocer un caso De unos señores De la tercera edad Esos señores se les ha caído Lo que es su vivienda Entonces vamos a ir a conocer Yo legalmente no he Entrado todavía a este lugar No conozco a donde viven Pero la verdad que como Tío Blox hemos decidido Venir y ver y conocer el caso A ver si se le puede Algún suscriptor quiere Ayudarle a arreglar lo que es el techo De su casa Porque están viviendo en casa Porque están viviendo en casas En casas separadas Entonces esa gente Supuestamente han perdido el techo de su vivienda En un incendio o algo así Y les habían prometido Que les iban a hacer llegar ayuda Según lo que me he dado cuenta Entonces pero ya no pasó nada Y los señores están viviendo Son señores de la tercera edad Y supuestamente están viviendo En casa de los vecinos O así como aparte Entonces tal vez alguien De los suscriptores del canal De los tío Blox Quiere conocer el caso Pues los vamos a llevar aquí En este pequeño video Y vamos a ir a conocer Y pues en este sector Esta calle es la que va Para el cantón La Palma Y cantón El Carrizal Esto es la calle que viene De allá del Calvario Y lo que sería Las ladrilleras de esta zona Y me imagino que esta es la subida Para llegar a la comunidad Bellavista Entonces vamos a ir a conocer Lo que sería La vivienda de los señores Para ver si hay algún suscriptor Como les digo Interesado en conocer La historia de ellos Conocer allí Tal vez le pueden ayudar Ellos son la familia Rosales Este Y supuestamente hay una señora Que es algo conocida En esta zona Que se llama O le dicen de cariño La niña Chelita Aquí solo son cuestas Ahorita vamos a ir a ver Y mientras Y mientras Miren Que bonito Mientras nos dirigimos A la casa de ellos Les muestro Les muestro lo que sería Este tipo De imágenes Bien azul Y despejado Del cielo Miren Allá al fondo Si no se ve Se ven nubes Vaya Pero nos dirigimos A la casa De la familia Rosales Disculpe ¿Usted conoce La casa de la familia Rosales? La señora Chelita ¿Qué le dicen? ¿La señora Chela? Ajá Ah ya De este pasaje Está lejos de allí No Vaya Vamos a ir a ver Como por donde Más o menos Mire Ya por las matas De Guineo Así para adentro Se mete En este pasaje Luego Así Allí vive Vaya Le agradezco mucho Y pues Aquí en esta calle Salimos A lo que sería Comunidad Bellavista Y Andamos en lo que es Como su calle Principal Y vamos a ir a ver A la casita De la niachelita Vamos a ir a ver Buenas A la casita De la niachelita De la niachelita Aquí ahorita No he traído el estabilizador Ando prácticamente grabando con el celular Pero En el siguiente video que viene En ese si ya les voy a poner la cámara Que el amigo Alexander Me ha prestado Me ha regalado Para los videos Que voy a comenzar a subir Entonces nos encontramos en la comunidad Bellavista De aquí de Cojutepeque Miren que hermoso paisaje El que les estoy mostrando en estos momentos Vaya Nos dijeron que por las matas de huerta Aquí están Vamos a subir por aquí Y tal vez podemos dar a la casa de la señora Chelita Chelita Rosales Ahorita ellos Yo he hecho una llamada Pero ellos no esperan Que yo voy a venir Ellos pensaban Supuestamente He avisado De que ahora íbamos a venir Pero Legalmente No esperan Que Que yo venga A grabar un video Para compartirlo Si ellos me dan su aprobación Este video Lo voy a subir al canal Pero si no me dan la aprobación Lastimosamente Este video No se va a subir Ven Estas son algunas casas De esta comunidad Que se ve que es humilde Y esta sería la casa Miren Hasta aquí estamos ya Buenas La niña Chelita Usted Vaya miren Yo soy del canal de YouTube Los Tíos Vlogs Y hemos conocido lo que es Un poco del caso Que se ha publicado En el Facebook ¿Verdad? Sí Vaya miren Esta es la casa Que ellos quieren arreglar Porque ¿Qué pasó con el techo señor? Fíjense que se los cayó Este El viernes De la tormenta que cayó Y el día que tembló Se Se derrumbó la demás pared Entonces esto también aquí No lo sirve Esto de aquí Esto de aquí Ah es una pared Mira no me toqué Ajá está como en el Está teniendo Porque aquí mi esposo Le puso un Un palo Para que la pared No se caiga ¿Y cuántas personas Viven aquí con usted? Aquí somos cinco 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 Vaya miren señores Ahorita necesitamos este Camas Porque la cama Se los arruinó también Cositas así Vaya Esos palitos Como que ya se quieren caer También ¿Verdad? Es que Prácticamente Son árboles Que no son resistentes A la tierra ¿Verdad? Ajá No sirve Todo esto de aquí No sirve Este Allí Igual no sirve Está mirando Me toqué Es que son árboles Palos como que Solo para mientras Los han puesto ¿Verdad? Sí Es que Prácticamente Le diré Es que La opción Este Vaya Por ejemplo Esa bala No sirve Tampoco Este Esa bala No Esta casa Más o menos De qué tamaño Es usted Viene siendo Como de De Cuatro Por cuatro metros Más o menos ¿Verdad? Sí Como de cuatro Por cuatro metros Adán Vení Vaya Miren Nos encontramos En esta casa Entonces Cinco personas Dependen De la valiosa Ayuda Que ustedes Pueden Un señor De la tercera edad Que tiene 74 años 74 años Sí Aquí la tengo En la foto Porque él no está ahorita Ajá Dicen que lo han llevado Como para donde Para otro lugar ¿Verdad? Se han estado O sea Esta es su casa Pero ustedes Dicen que han llevado Al ser repartido Para no estar aquí Dependiendo Sí Pero una señora Donde él dormía Este Pues él Pues así Dijo ya que No les daba Donde dormir Ahorita la señora De ahí Los está dando Donde nosotros Donde él Más que todo Él duerma Este Que él duerma Ahí Porque aquí Como le digo La cama ya no sirve Todo este techo No sirve Y no les han venido A dar ayuda Todavía Mira La alcaldía Pero la alcaldía No les ha dado Nada Y está ahí Concreto Todos los días Sí Sí eso sí Por eso Él también Es de la tercera edad Él vive aquí Él es su esposo Él es su esposo Ajá Vaya Entonces Solo han venido a ver Pero no les han dado la ayuda No Prácticamente no les han dicho nada Claro Que si está No Ni los han venido Dijeron que Solo vinieron a verlos Y no les han dicho Ni la respuesta Dijeron que De jueves a viernes Iban a venir Y no vinieron De jueves a viernes De jueves a viernes Ah Solo dijeron Y ya esta semana Pero no vinieron Pero estos terrenos Supuestamente No son propios de ustedes ¿Verdad? Prácticamente no Ajá Es que Como que son Como del banco Algo así ¿Verdad? Sí del banco Cierto No es que Miren nosotros Como somos pobres Nosotros no tenemos No tenemos ninguna ayuda De ningún Es que los pobres Son los que más deshacen El país Nosotros no tenemos No tenemos familias Quien nos echa la mano Entonces Porque nosotros Quisiéramos tener Un terrenito Que sea propio De nosotros Lastimosamente Aquí No somos nosotros Los propietarios ¿No? Que Nosotros aquí Estamos Alquilando Alquilando Como Como al banco Algo así Le pagan Supuestamente ¿Verdad? Es que estos terrenos Son como del banco No El banco todavía no La señora La propietaria Que se llama María Luz Pérez A los que agarraron Aquí Les pagamos nosotros A los propios dueños Bueno Él es el de la tercera edad El que vive aquí Ah Y ahorita Prácticamente Allá abajo Lo están Lo están Dejando La señora Que vive allí En la pared Porque la señora Le daba otro Uncedito De repente Le agarró Y me dijo Que ya no le iba a dar A él A dónde dormir O sea que esa casa Es otra Ese techo Es muro Para allá Es otro Esta otra Que está igual Que esta Que se está cayendo También Ajá Pero Esta casa De aquí Es la misma De esta Ah Pero ya vive Otra gente Allí En esa casa Nosotros Ah Los mismos Pero Prácticamente No le decimos A él Que duerma Ahí Porque como ahí Está igual Mirando Me toqué Ajá Porque las paredes Si se ve Como que se están Desclavando Ya se quieren caer Sí Sí Prácticamente Si llegan a caerse Esas paredes Quedan ustedes Quedan prácticamente Todo Abierto En la calle En otras palabras Ajá Miren Ayudemos allí Pues Eh Viendo A ver En qué Podemos Echarle la mano A este grupito Ahorita Solo tres personas Hay verdad Sí No No Están La señora Se nos rebuscando Ahorita Porque como Ahorita Hemos quedado Sin nada Ahorita No tenemos Ni víveres Ni nada De eso Porque Todos trabajamos Igual Pero Desde que nos pasó Ya no podemos Ir a trabajar ¿A dónde están Trabajando? O a dónde Trabajan? Mire Yo Vendo Ropa Vendo Ropita Aquí en el mercado De Cojute Sí En el mercado De Cojute Y si hay alguien Que quiere ayudarles ¿A qué número Se podrían contactar? ¿Usted tiene algún teléfono? Algún contacto Sí No ¿A cuál ¿A quién Aquí más? ¿A quién más Hay más ayuda? Un nombre A los que le han pedido Ayuda No, no, no No han venido A este número A los que le han pedido No han venido Todavía No han venido No han venido Ni casa Los han hecho Mire Tal vez Primero Dios Hay algún suscriptor Aquí en el canal Que quiere venir Y ayudarles Ya sería un gran apoyo ¿Verdad? Sí Con esa intención Se hacen este tipo De videos Para que las personas Conozcan De que Hay personas Que están más vulnerables Todavía Ahorita ustedes No dependen de nadie Entonces no tienen hijos Nada de eso No, no, no No Prácticamente no tenemos Sí, tengo yo Y tengo hijos Pero ellos Cada quien Tiene su hogar Ya no digamos Ya no se meten Casi en la vida Aquí solamente Nos vivimos Él Y ella Y la señora La señora Que anda trabajando Que ella Anda lavando Para comprar comidita Pues Entre ustedes Se hacen Vaya Usted Es la Usted Es la pareja De él Y el señor Es el papá Él es mi papá El papá De ella Él es mi suegro Él es su suegro Sí Ahí yo lo queríamos Un contacto Sería Este es el número Vaya Dicen que Cualquier cosa Le pueden hablar Este número Miren 70 07 53 10 70 07 53 10 O En todo caso Y alguien Quiere ayudar Y Y no Y no quiere Dejar No quiere Comunicarse Ese número Pueden escribirme A la página De facebook Los tío blogs O a mi número De contacto Que ahorita mismo Se los voy a decir Y yo con gusto Voy a venir A dejarles Lo que Me Me encomienden Verdad Mi número Es el 7757 68 59 Ese es el número Del canal Y pues Aquí Este es un poco Del caso Del que están Padeciendo En estos momentos Gracias a la tormenta Pues Les han salido Volando las láminas Y ahorita No hay nadie Que dependa De ellos Dependen Por ellos Ellos tienen Medicina Necesitan medicinas Dicen y todo eso Que es lo otro Que medicinas Me mencionaron Verdad El vive Más que todo Porque como ahorita Si por él Porque él Como él parece De asma Vaya miren Esta es la otra persona Que dicen Que anda lavando Ahorita Y es la propietaria De aquí Del terreno Y ella Como que le da Permiso a ustedes De vivir aquí A ella le pagan El alquiler Si Ah vaya Ahí está Mira la señora Para que vean Pero ella ahorita No las está cobrando Por todo lo que Ha pasado Ella ahorita Se ha tocado Se ha puesto la mano En el corazón Dice la gente Sí Ella ahorita Desde que nosotros Nos quedamos sin trabajo Como yo tengo gasto Aquí de mi papá Entonces este Ella la está echando A la mano ahorita ¿Cuál es el número Que me dijo El No ¿Cuál es la dirección esta? Yo ya les dije A los suscriptores A donde es aquí Comunidad Bellavista Comunidad Bellavista Que pregunten ¿Por quién? Por María Graciela La niña Chelita Rosales Más que todo Por luz Porque ahí La conocen A mí me conocen Pero conocen más A la niña luz María Lu Peres Es mejor que la ponga A usted Porque usted Era que está ahorita Ah pues sí María Graciela María Graciela La flora Rosales Vaya Este Vamos a dejar Hasta por aquí El video Y muchas gracias Personas Ahí por El espacio Y el tiempo De conocer Lo que es La historia De estos señores De la tercera edad Vamos a ver ¿Qué resolución Se da en este caso con ellos y pues nos vemos en el próximo segmento vaya aquí está lo que sería parte de la casa en las últimas esa pared es la que está floja verdad miren esta bien floja ya se quiere caer la pared y yo la tengo amarrada amarrada la tengo aquí ah si verdad yo le he puesto esto para que no se caiga con este palo este palo la está deteniendo ahí arriba está amarrada y ahora la otra la tengo amarrada cabal es que esta volada ya está a punto de caerse si va está bien está bien ya está a punto de caerse